¿Por qué quieren las universidades privadas ser especialistas? ¿Por qué? ¿Por plata? Si ustedes ven lo que han crecido las universidades privadas en este país, no hay una empresa que haya crecido lo que ha crecido eso. De esta manera, el presidente de la Academia Nacional de Medicina afirma que el objetivo con esta resolución de la Sala Constitucional de permitir que las universidades privadas formen especialistas en la caja del Seguro Social es meramente lucrativo. Además, el doctor Arrea dice que esta situación generará un caos. Los médicos que van a los SEBAIS y que están en la medicina, en la atención primaria, deben tener más capacidad resolutiva. ¿Qué es eso? Por ejemplo, fíjese, una persona tiene un lunarcito aquí en la mano. Lo ve, no le gusta el lunar al médico que está en Santa Cruz de Buenacasa. Bueno, le hace un par de heriditos así, quita el lunar y lo manda, lo manda a biopsia. En el momento actual no hacen eso, en el momento actual lo manda... Lo mete a hacer fila. ...nos del especialista. Entonces, las filas son enormes. Una solución para el doctor es que el costo financiero de esta formación no recaiga solo en la caja. Habría que incluir a las universidades que se benefician. Según el médico, el problema de falta de especialistas se debe a varios factores, principalmente al turismo médico. Ahora, con la relación de Cuba y Estados Unidos, esto podrá agravar la situación en nuestro país, porque Cuba se convertiría en competencia de Costa Rica. Cuba va a abrir sus relaciones con Estados Unidos, queda más cerca y probablemente pueden competir desde el punto de vista económico. Que precio y gasto calidad. Entonces, eso sería un problema. Para la Academia Nacional de Medicina es necesario que los médicos generales estén más capacitados y puedan suturar, por ejemplo, para no necesitar del especialista y engroezar las listas de pacientes. El doctor Arrea sí dejó claro que la única especialidad que se debe reforzar con urgencia son más anestesiólogos. Gracias por ver el video.